Música 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 Estirando en la pobreza Tu serías una eternidad Te sientes destrozado Creíste no tener rival, destrozarte y aniquilarte, no es suficiente ya La pesadilla comienza sin demolir mi gol Y cuando te atrapen, no irás Soy tu mejor, soy tu mejor Pero digas ante mí, que este será tu mejor ¿Quién? Cuando te atrapen, no irás Soy tu mejor, soy tu mejor Te rodillas ante mí, que este será tu final El pueblo clama a tu alma, de la sangre derramada Oye sudor en tu cara, muestra el miedo de tu alma Te brujitas sin aliento, el fuego entero quemará Besarle al cielo, que venga a ayudarte yo Dios, Dios, Dios Padre nuestro, que estás en los cielos Ven a ayudar a tus hijos, a los que hoy han caído Pero, por favor, mi querido Dios Y la pelle, que estás en tus hijos, a los que hoy han caído Escr Dot aterroriz manages a los que yo asimiento Y laонilla, que estás en los cielos Con vosotros, que estás en los cielos Con los cielos, que tienes quecalar сейчас, pues básicamente Con los cielos. Oyemittelar en tu ere